dolor, malestar, fiebre, irritabilidad entonces el niño no va a querer ni mover su pierna porque le duele entonces que yo voy a hacer si le da fiebre le voy a dar para panadol o paracetamol la que tengo en casa cuantas gotas le voy a dar 10 kilos le voy a dar 10 kilos? 10 gotas 10 gotas le voy a dar 59 has crecido hijo 4 centímetros dígame está bien su puesto porque cuando nació bajó tiene 2 meses para el peso de 5 kilos 200 está bien no tengo ningún problema tiene una talla de 59 centímetros es alto para su edad el nació bien grande nació largo en la gestación tenía 7 meses parecía de 9 larguito es que yo para la gestación tomaba 2 vitaminas de madre y tomaba supradine supradine prenatal las 2 mi amor resiste yo voy a manejar y después tú me vas a ayudar si aquí voy a darle los brazos no, no, no le salió ahí lo vas a coger de acuerdo mira mi mano quiero que observa mi mano si vas a cogerme ahí si cuando yo digo a presionar vas a presionar a que no movilice si ya está así ajá como te dije hola hola campeón hola presiona ahora ya ya corazón ya mi amor ya yo mi hijito yo mi hijito yo mi vida ya suéltalo suéltalo bebé no lo paredes no lo paredes ya yo mi hijito la otra vacuna ya mi amor ya está ya está ya ya pasó 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 corazón ya pasó ya pasó esta es la otra vacuna de la bataviru ya ya tómalo 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 que rico está está rico está rico sí está rico está rico no está rico sí está rico vamos pasándolo vamos ya está mi amor ya está listo ya está ahora sí mamá te carga ahora sí mamá te carga no mi amor ya pasó bebé ya pasó ya pasó bebé ya pasó cuántas gotitas de paracetamol me dices 10 gotas 10 gotas de paracetamol 10 gotas yo mi vida ya ya mira con la cámara te van a ver en youtube después te gusta que lo estén firmando y lo estén llamando fotos bien entonces ya sabes que tiene que darle paracetamol 10 gotas cada 6 horas por 2 días o colocar rodaja de papa en la zona de aplicación se coloca no se fricciona no se fricciona de acuerdo pero no se fría porque porque se coloca la rodaja de papa porque la vacuna quema si tú vas a poner en tu mano su piernita quema está caliente o está enrojecida si de acuerdo una vez que eso lo vas a colocar pero no lo vas a presionar simplemente lo vas a colocar lo amarras con algo una punta y un miecito lo dejas ahí puesto ¿ya? ¿eso a partir de cuánto? de mañana hoy día ahorita ahorita porque de aquí dentro de 2 horas no vas a querer que ni la toque hasta que la vacuna duele hay que esperar si tiene fiebre le damos el paracetamol si no solamente con la rodajita ¿y cómo le medimos la fiebre? ¿con el termómetro o el rectal? con el termómetro yo tengo uno si le puedes el axilán tengo el digital ese digital si lo puedes manejar no hay problema ¿ya? y te vas a dar cuenta en la pieza no hay que lo toque mamá entonces lo vas a dar está subiéndole fiebre que si está haciendo reacción a la vacuna la mayoría la mayoría de veces lo vas a hacer son muy pocos los niños que van a la vacuna ¿cuántos días? dos días después que tenga fiebre hoy día y mañana la molestia es hoy día más que mañana nada más ¿ya? la próxima cita la próxima cita tenemos el 26 el 18 tú cumples tres meses el 18 de mayo el 18 de mayo es una fe famosa el 20 de mayo ¿eh? ay ah ese control de la hojita ¿qué falta ahí?